Buenos días, les quiero informar que el día de hoy me hice la prueba de antígeno para COVID-19 para tener la certeza de poderme vacunar y no tener dificultades posteriores. El resultado es positivo, por lo consiguiente me voy a aislar de manera inmediata y no presento síntomas en este momento, voy a hacer los protocolos que exige la norma. Muchas gracias, cuídense mucho. Un abrazo llanero, llevo en el corazón.